¿Qué es Robert Baratheon? Hace 17 años te fuiste con Robert Baratheon. Volviste un año después con el hijo de otra mujer. Mi madre aún vive. Le da igual. Y ahora te vas de nuevo. No puedo elegir. Tú sí puedes elegir. Y lo has hecho. Yo no quiero ser su reina. Quiero irme a casa. Yo también. Nos la arrebataron. Iremos a casa con un ejército. Se acerca una guerra, Ned. No sé cuándo ni quién luchará, pero se acerca. No quiero asustarte. Hemos venido a un lugar peligroso. Intentaré manteneros vivos por ella. Nunca he podido negarle nada a vuestra esposa. También me entrenaron para matar a mis enemigos, Arteza. Como a mí. Los Lannister conspiran contra el trono. El que no es de los nuestros es un enemigo. Deténles. No les dejes de hacerlo, por favor. Habláis de asesinar a una niña. No soy una niña. Te tenía por un rey. Yo debería llevar la armadura. Y tú el vestido. No deberíais estar aquí. No. En el juego de tronos o ganas o mueres. No deberíais. No deberíais. Gracias.